Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar esta tarde reunirnos para la presentación del libro Confía en ti y cambia tu entorno. Solemos en estas presentaciones siempre hacer una introducción con el currículum de TAE del autor. En realidad me parece que sobra porque ustedes lo conocen de sobra. Yo voy a hacer unas palabritas introductoras y Arturo mismo llevar a la mesa y presentar a quienes hoy me acompañan. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad sin decir algunas cosas. Yo Arturo lo conozco en el trabajo y nos hemos encontrado en espacios donde a veces la acción cultural está ausente o es una enorme pobreza. Centros de reclusión, periferias urbanas, espacios abandonados, espacios que se consideran fuera de los circuitos culturales tradicionales. Y esto tiene que ver con una vocación de Arturo, una certidumbre, yo diría, una fe en que la cultura no es una forma del entretenimiento, no es una decoración de nuestra vida, no es una forma del privilegio, no está para legitimar nuestro lugar social, sino es por un lado una forma más profunda de conocer al ser humano y también de transformar la vida. Esta fe, esta certidumbre, ha llevado a Arturo a un trabajo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, pero que también tiene que ver con una idea del humanismo muy grande. Hay palabras, conceptos de hoy que se usan mucho, que quizás no sirvan. Es un activista también, es un militante, es una persona que tiene la confianza en que el arte y la cultura pueden liberarnos incluso de la cárcel, de la pérdida de la libertad, del fatalismo, del absurdo que a veces la vida se convierte, de la violencia extrema, de la tristeza irremediable. Y también estas ideas se han compartido en preceptos políticos. Hoy se escucha mucho decir, de alguna manera, quienes hemos trabajado en este sentido, en la idea de la cultura como construcción de comunidad, como construcción de paz, como forma de rehabilitarnos, de volver a ser hábiles, de volver a formar parte de la comunidad y de la vida. Este discurso ha triunfado, ha permeado políticamente. Pero muchas veces cuando esto pasa, se vacía de contenido. Entonces hoy decimos, y se dice en muchas esferas sociales y políticas, no que la cultura ayuda a prevenir la violencia, que la cultura ayuda a la paz. Pero a veces se convierte en algo vacío y se piensa que con llevar un evento a un reclusorio la gente vive mejor, que con una especie de entretenimiento, de llevar formas a veces buenas, a veces superficiales de la belleza, se concreta esta idea. La verdad es que no es así. Y que hace falta saber cuál es la forma, cómo realmente los procesos de creación, de arte, de cultura intervienen en la vida de las comunidades y sirven para liberarnos, para dar la identidad nuestra vida, nuestra vida, para darnos confianza en nosotros mismos, para poder construir comunidad con nosotros. Y yo creo que de pronto, en la vida cultural, en la vida de las ideas, a veces hay preceptos que tienen un cierto éxito, pero que funcionan más las experiencias. Es mucho más importante, más allá de ideas, conceptos que tienen su éxito social, como la este, la idea de que la cultura puede propiciar una paz. Más allá de eso, que a veces se convierte en algo casi cursi, un muchacho con un instrumento musical no utiliza una metralladora. Bueno, puede ser, a veces también para que utilice una metralladora. Entonces hay que ir más a fondo y ese ir más a fondo requiere compromiso y requiere muchísimo trabajo. Y lo que Arturo le puede compartir al mundo de la cultura, al mundo de la política, al mundo de la antropología, al mundo de la sociología, al mundo del activismo, al mundo de las instituciones culturales o penitenciarias, es sobre todo experiencia. Experiencias donde un proyecto sale muy bien, pero no de todo, donde un artista, donde hay también fracasos, o sea, hay renuncias, donde las cosas a veces funcionan bien y a veces funcionan mejor incluso de lo que uno quisiera porque hay otros factores que intervienen. Y yo creo que es lo que hay en esta experiencia, en este libro, muchísimo saber acumulado, no en la academia, no quizás fundamentalmente en el discurso político, sino en la praxis social, en la actividad, en encontrarse con esas personas que están en reclusión y sí sacar la obra adelante y ver qué obra funciona y de qué manera y cuál fue la repercusión en la vida de cada uno haber podido actuar ese día, por qué se sintieron libres aún estando presos, por qué encontraron un nuevo sentido de dignidad a su vida. Y yo creo que esto, en este momento en nuestro país, es fundamental. No es un hecho superficial, no es un asunto, insisto, decorativo, etcétera, sino es un asunto fundamental. El encontrar un camino hacia la paz, la convivencia, la dignidad de los seres humanos en un extremo de violencia como el que vivimos, como el que nos abobia, como el que día a día nos quita el aliento y podemos sorprendernos de cómo el mal absoluto es cada vez más incomprensible y nos resulta más aterrador. Más allá de indignarnos, de soltar un par de ideas en Twitter a favor o en contra de lo que sea, hace falta un mayor compromiso con la paz. Y ese compromiso con la paz tiene que ver, uno de los caminos probables es acercarse al otro con propuestas creativas, con propuestas de trabajo, con proponer un camino, algo que hacer juntos. Y yo creo que eso es lo que en gran parte es mi interpretación de lo que ha hecho Arturo. Lo he visto, lo he visto en reclusorios, nos hemos encontrado ahí. Él puede dar fe de mi entusiasmo por sus trabajos y quiero agradecerle mucho y felicitarle por este trabajo y darle la bienvenida a este espacio, este espacio que es, y me gusta siempre decirlo, un epicentro de la educación y la cultura en México. No se puede contar la historia de la educación y la cultura en México sin pasar una y otra vez por este edificio donde se funda el Colegio de San Ilemoso en el siglo XVI, donde inicia el proyecto educativo de los jesuitas, donde inicia el proyecto educativo y se desarrolla de la Reforma de Juárez, donde se hace el gran proyecto educativo de la Revolución Mexicana con el maestro Vasconcelos, donde inicia el moralismo, donde los jóvenes rebeldes del 68 se agotinan en contra del gobierno autoritario de aquellos años, son víctimas de una agresión con una bazooka antitanque por parte del ejército mexicano, donde se vota la autonomía universitaria. Es decir, me parece que este es un excelente lugar para pensar entre todos en la necesidad, en los caminos para la construcción de la paz y la convivencia a partir del arte y la cultura. Gracias Arturo, te quedas en tu casa, gracias a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias Eduardo Vázquez por recibirnos en este maravilloso espacio en el antiguo colegio de San Delfonso, es el director de este espacio y tú estás incluido en el libro, justamente confía en ti y cambio en tu entorno, comparto esta anécdota maravillosa cuando pudiste acompañarnos a Recursor Oriente a ver la obra de Un Brito de Libertad y a la siguiente semana me mando una lista de casi 140 personas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que vieran el trabajo. Y bueno, nunca había vivido en la Ciudad de México que llegara a cualquier oficina y decían, ya fui, ya fui a la cárcel a ver lo que están haciendo, mil gracias por recibirnos aquí y justamente creo que lo que tenemos que hacer en este momento es para poder cambiar nuestro entorno, es enfocarnos en la educación y la cultura. Última, voy a empezar de una gira en Estados Unidos, estoy haciendo unos talleres para promover el momento de la lectura entre nuestras comunidades y la imagen que ahora se tiene de México es como terrible, lo que no vivíamos en muchos años, siento, lo comentaba hoy, que siento que lo que está ocurriendo en 1993 en Ciudad Juárez está trasladado en la Ciudad de México y creo que el secreto para poder contrarrestar todo eso es sembrar educación y cultura. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes este libro de Confía en ti, Cambia tu entorno, publicado por Editorial Porrúa y con el apoyo del FONCA y que me acompañen aquí en este presidio personas que han sido parte de estos años y también en el público hay muchas personas que han sido parte de estas aventuras. En aras de optimizar el tiempo quisiera agradecer mucho a Dulce María Ramón, que ella es periodista, es escritora, ella me hizo el favor de hacer la introducción del libro y nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias también a la sargento Alejandra Abre, es uno de los capítulos del libro, está enfocado en Polia Libia y Regreso, que es justamente el proyecto que hicimos para fomentar la promoción de los derechos de las mujeres durante muchísimos años y cuando estábamos revisando el libro yo leía la obra, leía los que lo escribí en el 2000 y parecía que es totalmente actual. O sea, lo que hablábamos de problemas de violencia en el año 2000, es también en el 2020, exactamente igual, necesitaré dejarlo para acompañarnos. Y Víctor Flores, que es parte de nuestra Fundación Modos de Libertad, fue de los protagonistas del Grupo de Libertad en el 2004, en el primer montaje que hicimos en el César de San Francho Valle, Morelos, y sigue siendo parte de este movimiento. Y quisiera, yo les puedo agradecerles a todos su presencia y su apoyo y a todos ustedes por acompañarnos también. A Xayeni, que ha sido parte del Festival de Pastoreas muchos años, Sandra Martínez, también parte de la Fundación, importantísima, buena media. En fin, gracias por compartir este inicio de nacimiento, de confía y indicar en tu entorno, que justamente queremos sensibilizar a todas las personas de que lo tomen el libro y puedan replicar las actividades que hemos hecho durante 20 años y con muchos casos de éxito. Quiero ceder el micrófono a Dulce María Ramón. Gracias por acompañarme. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a Arturo por tomarme en cuenta para la presentación de tu libro. Pues yo quiero decirles que hay grandes coincidencias y esta es una de ellas. Les quiero contar que yo a Arturo Morelos lo conocí exactamente cuando me mandaron del periódico milenio, donde yo colaboraba, para hacer una entrevista a él y al pasajero aquí presente, porque iba a ser el estreno de pornólogo de Poli y de regreso. Allá por el postbib. Allá por el año, al final de 1999. Exacto. Y en los medios, sobre todo culturales, estaba emocionado porque aparte Arturo escribió un monólogo que hablaba de cómo una mujer se podía empoderar, podía hablar qué derechos tenía y sobre todo que no tenía por qué victimizarse. Muchos medios culturales estaban encima porque era un tema novedoso, que no se hablaba para nada y menos con esa simpleza y trivialidad con lo que Arturo escribió y además cómo lo actuaba la sargenta. Después del tiempo, yo dejé de ver Arturo por cuestiones de casualidad, lo volví a ver en el 2003 por la invitación de una amiga en común de él y de mí mía. Y fue en Bellas Artes donde reunió a cerca de 200 diablos, ángeles y demás personajes para ir a un contingente, sobre todo muy festivo, muy colorido. Íbamos de Bellas Artes hacia lo que son las oficinas del jefe de gobierno para pedir principalmente, el objetivo era hablar, había una ley que podía afectar al tema cultural y a Arturo se le ocurrió la gran idea de ir a no protestar, pero sí a pedir que esto no sucediera. Fue una gran experiencia porque todos estábamos muy cansados, caminábamos mucho, íbamos muy contentos, pero ahí me di cuenta de quién era Arturo, de la esencia. Iba hasta el frente cantando, guiándonos, sabía él que era muy pesado todo por el calor, porque eran las dos de guía o algo así, pero nunca dejamos de estar. Era como darnos cuenta de la gran energía que Arturo Moren era capaz de lograr. Yo no sabía que ella traía una gran trayectoria. Desde 1993 pues ella tenía el tema del festival de pastorelas, muy sonado, muy sonado, y donde juntaba agentes desde secundaria hasta el nivel penitenciario. Ahí comenzó la gran historia, la que yo comencé a palpar cada vez que yo podía en los medios culturales donde yo comenzaba a colaborar. Cuando Arturo me cuenta más o menos en el 2017 que quería escribir un libro, yo le dije, claro, lo tienes que hacer porque las personas tienen que saber que tú el trabajo que haces no lo haces por encima, siempre se va a lo más recóndito, a conocer a las personas con las que trabajan. Lo podemos ver cuando trabajó con jóvenes, y yo lo palpé mucho cuando tuvo que ver en el tema penitenciario. Cómo se acercaba él a las personas, en primera sin juzgarlos, sin preguntarles nada, y cómo de cada una de ellas acaban de lo mejor de decir. El ver cómo ellos se acercaban, cómo se transformaban en otros seres humanos, ese es un gran ejemplo que generalmente no se ve en nadie. Cierto que todo el mundo habla de que la cultura es lo más importante, pero nadie se mete hasta el fondo, y ese es el gran valor que Arturo tiene. Por eso, el libro que él escribió, da fe de todo, de 25 años de trabajo y de gran esfuerzo, donde grandes testimonios de personas que decidieron cambiar su vida, están aquí. Esa es como la mayor prueba de que así se puede hacer, y de que así se logra. Bueno, yo le comentaba a Arturo cuando comenzaba a hacer el tema de la introducción, realmente el libro no lo van a dejar en una revisa, lo van a hacer todo lo posible por aplicar cualquier estrategia en su entorno. El cambio es con las personas que están al lado de nosotros, no nos tenemos que ir más allá. Puede ser hasta con nuestra propia familia, en nuestra propia colonia, ahí es donde comienza el cambio, pero la principal transformación tiene que venir de nosotros, tenemos que comenzar a cambiar, comenzar a pensar que el informarnos, el tomar a la cultura como una arma poderosa para cambiar, en este caso diría yo, en momentos tan tristes y tan críticos que estamos viviendo en México, lo primero es cambiar como nosotros mismos, creo que ahí comienza todo. Yo les prometo que el libro les va a traer muchas emociones por cada historia que van a encontrar ahí. Todas son ciertas, todas fueron dichas con la sinceridad de mostrar lo que es el trabajo que Arturo da, y que Arturo ha hecho durante todo este tiempo. La verdad es que de manera personal yo puedo decir que Arturo me enseñó con su trabajo a ver a las personas que están cerca de él con otros ojos. y eso me ha ayudado y puedo agradecer que conozco a grandes seres humanos, muchas lucineras y muchos quijotes, que bueno, son otros, son otros y sé que el cambio es para siempre en sus vidas. Muchas gracias. Quiero presentar yo para que sea Mariana Pared con todo el apoyo para la realización de nuestra presentación. Gracias, de la clase del Colegio de Serenio Alfonso. Y bueno, Sargento Alejandra Álvarez. Buenas tardes. ¿Yo qué puedo decir de más de 26 años de conocer a la señora Arturo? Yo siendo elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública, de llevar una armadura que fue el uniforme de la policía, de enfrentar con braguez, con valentía, y a veces sin saber qué es lo que estaba yo enfrentando, a pesar de todo eso, yo no sabía hasta dónde podía alcanzar en mi entorno. Yo me había enfrascado, enmarcado, en una vida rutinaria, sin dejar de cumplir con mi deber. Conozco a Arturo por las pastorelas. La más pequeña de mis hijas tenía 7 años. Ahorita ella tiene 33. Seguí cuentas. Ahí, me conoce a Arturo, lo conozco por la pastorera labial, para salir de lo común de la policía. Y jamás creí que él, como hombre, iba a defender los derechos de la mujer. Me invita a hacer la obra de poliativa y de regreso. Yo, amanecada, y él decía, esto sucede solo en las películas, muy arduos, muy profundos, intensos. Y sí, agobiantes ensayos, porque yo soy policía, yo no soy actriz. Fueron lágrimas, fueron desesperaciones, fueron ganas de renunciar. Yo no soy para esto. La calle me espera. Porque era el fenómeno policía en la mañana y actriz en la noche. Yo decía, prefiero vivir la mañana. Me daba mucho miedo que estaba haciendo aquí el teatro. Y yo no era guapa. Me atrevo a decir que... Ahora sí. Me atrevo a decir que pesaba yo 100 kilos cuando se hizo de poli arriba y de regreso. Yo me sentía muy debilitada. Yo me sentía fracasada como persona, como cuerpo, como parte de la sociedad. Y avergonzaba ya salir a la calle con el uniforme. Y Arturo me empezó a inyectar por osmosis. Tú vales más. No vales menos que nadie. Tienes el potencial. Tienes el valor. Y existes. Y me dio una gran herramienta de empoderamiento. Después ya me iba a cómo controlarla porque yo ya no me lo pasó. Pero es un señor muy exigente. Es un señor extremadamente disciplinario. Más que la misma policía. Pero ese es su trabajo. No hay adjetivo calificativo que llene porque es más grande que el mismo cuerpo que él tiene. Nada puede llenar para buscar la palabra más adecuada. es un ser humano que siempre he dicho tú eres extraterrestre. Porque a pesar de tus trompicones, a pesar de los ataques políticos, a pesar de todas las piedras que le han puesto en el camino teatralmente hablando, nunca te has dado por vencido. Yo lo he visto cuando de repente quería darse por vencido. Que no no sabía si valía la pena continuar. Yo dije si tú te caes yo me caigo. Eres mi ejemplo. Eres mi padre de emociones. Eres mi padre de desarrollo. Eres mi padre de que soy mujer. Gracias. Gracias a todos. Quiero pasar a toda esa experiencia de Polia Libre Regreso que fue muy importante y estar aquí. Comparto aquí también en el libro. Comparto cuatro obras de teatro. Una pastorela de Feria Regreso. Comparto el musical Chavos unidos por la igualdad y aquí mi torno a la educación que le expresa dentro y para una cárcel. Y bueno nos da la palabra a Víctor López. Gracias. Buenas tardes. Bueno yo estuve reincluido 14 años y tenés 13 días en un Cerezo en el estado de Morelos. Parte de de lo que nos pedían en el Cerezo para poder alcanzar una preliberación pues era estar en las obras de teatro o la cultura. Entonces lo hacíamos más de compromiso que de ganas. Digo y pues yo pues para matar el tiempo porque mi condena sí era muy larga y no no iba yo a alcanzar un beneficio y si lo alcanzaba pues yo creo que hasta la otra reencarnación. El punto aquí es de que cuando llega Arturo yo lo conozco en el 2001 en el Festival Panamericano de Pastorelas pero llega en el 2004 con el un grito de libertad y nos lo presenta en aquel tiempo el subsecretario se me olvida su rocha Bernardo Rocha nos lo presenta y dice bueno es el licenciado Arturo Morel y dice pues este que tiene y los licenciados ya me sacaron así que no tenía y pues él sí iba a darme la libertad él fue a darnos la libertad dentro de la cárcel ¿por qué? porque después de leer el Quijote de participar en él de ser pues aquel hombre fuerte que decía aquí no lloramos porque llorar es debilidad yo no canté o sea en la propia yo no canté y el señor me hizo cantar ¿no? este sacó a que ahora soy una persona que siente una persona que llora ríe que no pude disfrutar a mis hijos por el trabajo en el que yo estaba después porque caí recluido pero ahora disfruto a mis nietos los lunes yo añoro añoro de verdad que llegue el día lunes para poder ir al reclusorio para ver a los compañeros para estar con ellos me llenan me llenan de energía me ayudan a seguir adelante me ayuda a mí mucho esto y me sigue ayudando créanme que si a mí me diera la oportunidad Dios de volver a vivir yo le diría ¿sabes qué? yo quiero volver a vivir la vida que vivo porque yo estoy agradecido con Dios de haber caído a la cárcel porque si yo no hubiera caído a la cárcel tal vez mi familia me pues iban a veces cada ocho días después cada quince después cada mes después dos veces al año pero me hubieran ido a ver una vez una vez cada millón de muertos me ha matado yo sí le estoy muy agradecido a lo que bueno por estar en mi vida que a todas las personas que que han pasado por parte pues digo que he conocido con Arturo y que seguimos pues viéndonos seguimos criticando yo yo de verdad agradezco a Dios por haber conocido a Arturo por haber cometido un error y haber caído a la cárcel yo sí le doy gracias a Dios por eso porque si no hubiera sido por eso yo no lo hubiera conocido muchas gracias Arturo aplausos mil gracias Víctor hace escuchándolo recordé hace muchos años que un periodista me preguntó que que momento había sentido que la labor que he hecho valía la pena y rendía frutos y me vinieron muchas imágenes en ese momento a la mente pero le contesté una que decía que una vez estando en la casa con mis padres que es como el ambiente más íntimo comiendo con mis papás estábamos en la mesa mis papás algunas otras personas y estaba a mi derecha la sargento Alejandra Álvarez y a mi izquierda estaba Víctor que había estado en un reclusorio y que todos sabían que estaba en un reclusorio y nadie se lo cuestionaba eso me da mucho gusto que la gente que ha ido saliendo libre que la gente que está intentando recertarse socialmente al menos en mi entorno inmediato hablamos tan contundente y tan potente de la importancia de rescatar al ser humano de trabajar con seres humanos que no me quiero mentir nadie cuestiona son ex internos o ex internas y sin embargo hace dos años que tuve el privilegio de que me distinguía el CONAPRES con el reconocimiento nacional por igualdad y no discriminación y en un ambiente totalmente lleno de gente de derechos humanos pues yo para recibir ese reconocimiento invité a todos los que tengo contacto con ellos que conocí en la cárcel y ya están salidos libres luchando por reconstruir su vida y estaban sentados en Vizcaína había un evento como quinitas personas y estaban sentados distribuidos entre el público y cuando nos invita a pasar el escenario la gente que trabaja en derechos humanos en ese ambiente era así como ay estaba sentado a lado mío alguien que estuvo en una cárcel entonces que podemos esperar del resto de la población muchos hablan como mencionaba Eduardo muchos de nuestros discursos ya están en el discurso político pero hace falta aterrizarlo realmente siento que a veces tocamos demasiadas puertas y no nos dejan aterrizar los proyectos que existen y que compartimos aquí muchos de los testimonios el testimonio de Víctor está en el libro el testimonio de Alejandra y mucha gente que sigue en reclusión que ha salido libre muchos de los chicos que forman parte de Chavos Unidos por la Igualdad un proyecto musical para combatir la violencia doméstica de qué pasó en sus vidas a través de ese proyecto mucha de la gente que formó parte del festival Hispano-Unicana pasado durante 20 años también comparte sus testimonios y cuando estaban nos estaban en la elaboración de la selección de Iba a Serra originalmente 200 páginas terminó de 310 y la editorial me decía que había que poner todos los testimonios y yo me sentía de pronto apabullado de que es que toda la gente habla muy bien del proyecto y dices que es la verdad entonces yo me sentía como que no como demasiado positivo en el sentido de que agradecen mucho el trabajo que hemos hecho en conjunto y me convencieron de que estuviera los testimonios y creo que es lo que le aterriza el libro hace unos días recibí un mensaje de la gente que lo ha estado leyendo ya tuve que poder presentar en Miami en Los Ángeles en la pinta de Guadalajara hoy esperamos el honor de estar aquí en San Ildefonso el sábado estaremos en Minería y la próxima semana voy a presentar a Madrid y Barcelona y de la gente que ha ido leyendo en vez de que me pido mandarme mensajes de como en efecto se han identificado y se han motivado a poder hacer una pasión en ese entorno con su casa con su familia con su escuela a ir a tocar la puerta de la cárcel de su estado para ir a trabajar con las personas de la libertad y ese es el objetivo realmente que la gente se motive a que se pueda hacer comparto la espiral de libros más grande del mundo y la anécdota yo quería hacer una espiral para donar a los centros de reclusión pero pedí el zócalo y yo no conocí a nadie en el 2005 que me diera el zócalo capitalismo y por qué no estimado jefe de gobierno de la Ciudad de México por este conducto pues mandó una carta tocada a la puerta y que me contesta que sí me dan el zócalo empezamos a reunir libros hice un concierto para poder recabar libros y no llegar el día de la espiral que además fue un 26 de octubre que es mi cumpleaños y organizamos un concierto con que la entrada eran tres libros y la cerveza que estaban dos libros y bueno cambié las horas completas por tres cervezas porque así que la gente llegaba a intercambiar por cervezas y llegué con dos mil y dos libros al zócalo a ponerlos cuando nadie muchas de las instituciones no creían que lo podía hacer le mandé la invitación al jefe de gobierno en ese entonces Alejandro Encinas para que pusiera el primer libro con Quijote obviamente quería que la espiral no seara con un Quijote y de pronto me avisa y dice va a bajar el jefe de gobierno por el primer libro y venía con toda la fuente que cubría la arquitectura de gobierno y bueno fotógrafos y pues a correrse la voz y muchas de las instituciones que no nos han donado libros han tenido que empezaron a mandarlos porque vieron que en realidad se estaban haciendo espiral y es lo que comparto o sea confía en ti cambia en tu entorno yo dije lo que lo que lo que puede lo que puede pasar es que me digan no se hace la espiral o no llegue nadie pero por lo que solamente ya hemos roto cuatro récords y hace dos años donamos 27 mil libros al sistema mexicano de la Ciudad de México donde hay 26 mil personas que han ayudado a la libertad bajo la premisa de que queremos que en los centros de reclusión haya más libros que presos y ahora lo que vamos a la Ciudad de México ahora en esta colaboración que estoy haciendo con relaciones exteriores vamos a una espiral próxima para donar a migrantes en Estados Unidos porque también muchos de nuestros compatriotas viven en reclusión allá gente que llega a Estados Unidos sin papeles y mucha gente que no sabe hablar español que he conocido gente que habla solamente maya y está en Estados Unidos llegando a trabajar es una reclusión también es una explotación entonces vamos a inundar también las clases comunitarias en los consulados y en las áreas donde puedan tener acceso a nuestros compatriotas de libros entonces vamos a hacer otro especial de libros en Aras tenemos ya casi que cerrar tenemos que terminar a las 6 mil gracias por acompañarnos no sé si quisiera alguien comentar aquí está Sandra Martínez Sandra Martínez también está un testimonio de Sandra aquí en el libro importantísima en nuestro proyecto quisiera pasar estos 10 minutos que nos quedan para poder compartir con ustedes algún comentario o alguna pregunta hola muy buenas tardes yo soy Sandra Martínez yo conocí al señor Arturo doctor Arturo Mujer en el Centro de Recursión Femil Santa Marta Catitlán en el cual yo estuve interna durante 6 meses 6 años 4 meses 28 días y dentro de este centro un día vi pegado un cartelón que decía que iban a hacer un casting para una comedia musical en la cual en la cual pues estuvimos ahí como 100 internas compañeras internas haciendo nuestro casting y afortunadamente yo fui una de las casi 40 internas que fueron elegidas para formar parte del mismo proyecto Un grito de libertad por primera vez en la Ciudad de México junto con los compañeros internos del Recursorio Oriente que era también la primera vez que se montaban o que se lograba que llevaran internas del Femenil a un reclusorio barulí como tal hacer un proyecto de este tipo que era pues estar todo el día incluso hasta la madrugada hubo unas experiencias maravillosas y como yo le dije y lo dijo también mi mamá en algún momento a mí este proyecto me devolvió la vida no nada más me pindó libertad este de corazón de espíritu sino también me devolvió las ganas de seguir adelante yo ya hacía el teatro desde que era una adolescente yo soy músico también actualmente estoy como coordinadora musical de la fundación pero en sí el proyecto como tal también me devolvió la vida y el último proyecto que hicimos con Arturo tanto Víctor como Alejandra que es alquimia transmutación que también habla de precisamente las mujeres están presas dentro y fuera de la cárcel y que te sigue liberando que a mí me siguió redescubriendo cosas que tenía yo creo que muy enterradas y que no quería guardar y también como comentó Víctor que no nada más en los baronines también en los femeniles es llegar y no voy a llorar porque pues te deshacen si te ven débil te comen y gracias a a este proyecto a estos proyectos ya cualquier cosa no pasamos de te sensibiliza más de lo que ya el mismo arte te puede provocar y esto pues yo lo voy a estar agradecida eternamente y mi mamá pues mucho más que dijo que le devolvió a su hija y pues muchísimas gracias yo soy mamá de este proyecto desde el primer día que conocí los bueno en una pastorela dentro del reclusorio me encantó y fue eso otra vida yo sabía que mi hijo estaba feliz y disfrutando todos los días de sus prácticas de teatro pero bueno hoy sigue siendo teatro y está soy parte de la población soy parte de Arturo y soy su fan número uno en agradecimiento y también me cambió a mí el no verme fuera de la sociedad fuera de mí sino sentirme que yo soy y existo porque todos podemos caer pero pocos se llevan gracias a todos sabes que te quiero mucho gracias gracias Arturo como cuando surgió esa chispa de vocación dedicarte a esto para ir a los profesores ¿cuándo sucedió? página 37 ahora un minuto sí justamente comparto porque toda la gente me pregunta me ha llegado a preguntar una vez en un programa de televisión en Uruguay en vivo me ven tan entusiasmado hablando del tema de la reclusión y de la importancia de la cultura para recuperar espacios de convivencia y de paz que me dijo el conductor si te paso una pregunta y era en vivo dije claro has estado preso y le respondí lamentablemente no y eso es lo que me surgió en ese momento porque dije creo que me faltaría eso para comprender completamente el concepto de la libertad ¿no? habíamos muchas personas aparentemente libres pero más presas de prejuicios de miedo de temores de rencores que mucha gente que está dentro de una cárcel privada de libertad física pero que han defendido su libertad creer, soñar, sentir entonces soy abogado estudié teatro me apasionan los dos temas me apasionan la criminología y yo desde adolescente desde que tengo un gusto de salto de razón en lo que comparto en el libro vivimos en una crisis o sea siempre desde que estamos en crisis y la crisis nunca va a solucionarse y yo sí siento que actualmente somos una crisis mucho más fuerte que en muchos años y a mí me dolen mucho las injusticias las diferencias entonces empecé a trabajar como en grupos de teatro a llevarlos mucho de lo que tú haces a llevar a entornos difíciles a hospitales a orfanatos a asilos y a tratar de a través de la cultura poder permear los problemas sociales entonces es lo que comparto o sea como desde siempre me interesó mucho y yo creo que las cárceles son los lugares con más baja vibración y es donde hay que trabajar más para poder elevar el nivel de conciencia que necesita la humanidad pero es con esta epifanía esta epifanía es siempre recordar ese instante cuando que te llevó exacto a emprender este camino o sea lo voy a leer lo voy a leer oye si yo no lo hubiera escrito yo lo compraría por favor yo nada más quiero felicitar gracias porque la verdad si hubiesen en México los Quijotes que como tú que cada día en Arbolan la justicia la verdad hoy todo en una ciudad en un país donde prolifera la violencia donde nos levantamos con la violencia todos los días voces como las suyas llevan un aliento muy importante siempre esperamos que sean nosotros los que cambien siempre esperamos que sea el gobierno que sea el de al lado pero como dice tu libro si lo hacemos nosotros solo entonces así vamos a tener el México que necesitamos y que queremos felicidades muchas gracias muchísimas gracias gracias por acompañarnos pues mil gracias tenemos bueno el colegio cierra a las 6 de la tarde y si tenemos que ya desalojar mil gracias por su presencia mil gracias Eduardo por abrirnos las puertas sé que de pronto las comprensiones esto da para muchas más cosas mil gracias Mariana también por todo tu apoyo y gracias a ustedes por su presencia y ojalá que nos ayuden a difundir para que este mensaje llegue a mucha más gente que realmente pueda confiar en ella e intentar cambiar el entorno es como cambiaremos el mundo gracias aplausos 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 Gracias.